a todos aquellos que también han colaborado gracias también al barrio guadalupe que su hoy pues les ha bendecido ha bendecido cada una de las familias también de este barrio gracias por todos los arreglos del altar y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios te salve María. 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 Has salido a recorrer las calles principales de la ciudad, tus barrios, queremos pedirte, mi Jesús, que nos siga fortaleciendo en la virtud de la esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, queremos en esta mañana de tu presencia, mi Jesús, que nos siga fortaleciendo a cada uno de nosotros, al barrio, a las familias, a la virtud de la fe, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a escuchar un texto que nos va a ayudar a meditar y a reflexionar sobre lo que hoy estamos nosotros viviendo con Jesús mismo, que ha salido del Sagrario, a recorrer las calles principales de la ciudad, los barrios, los tractales, las familias. Está tomado de San Lucas capítulo 22, versículo del 17 al 20. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa, después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Al amado sea Jesucristo, hermanos. Hemos escuchado en este texto de San Lucas, el culmen de nuestra vida cristiana, el culmen de la fe, que es la Eucaristía. Nosotros ya estamos seguros que en la Eucaristía está Jesús, cada uno de nosotros. De ahí tomamos fuerzas para seguir luchando en el camino de la fe. Y también pedir por todos nosotros, por nuestro sacerdote, ya que por él que fue ordenado desde aquel tiempo por Jesús, al igual ellos, por ellos no fuera posible que nosotros pudiéramos tomar ese cuerpo, esa sangre en la Eucaristía, sino fuera por ellos que estuvieran ordenados. Nosotros somos dichosos, somos la única iglesia que Cristo fundó, la única que tiene todos los sacramentos. Y a veces podemos no darle el valor que Él se merece. Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Debemos de darle la gloria, la honra a nuestro Señor que está vivo. Él, como lo decía un santo, Él me ve y yo lo veo. Y así como nosotros, ¿verdad?, podemos contemplar este misterio, este misterio de fe que nos ayuda a cada uno de nosotros a poder seguir adelante. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 bendición sobre cada uno de nosotros, te regalo tu bendición sobre esta familia que ha arreglado el altar para que estés aquí con mucho cariño, mucha fe, te regalo tu bendición también sobre este barrio, sobre cada una de las familias, los enfermos, compórtales, y también en este barrio. En el Santo Sacramento, adoremos la divinidad, el Señor al bien moremos, entre vosotros estará, el Señor al bien moremos, entre vosotros estará, con los ángeles judíos, en torneo a la vida, con los ángeles judíos, en torneo a la vida, 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 en torneo a la vida. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor Eterno de las almas, vindo a terminar por ojos de misericordia esta porción de tu rey chamada. Señor, entendimos sobre los andas, damos vocaciones, damos los acerdotes tanto, que recibimos por demancolada, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, damos los acerdotes, según tu corazón, así sea. Infinitamente, ser amado. Señor, Señor, Señor. Gracias a la familia que nos ha permitido entrar con Jesús a su casa, a Él, si Romero, Fuentes y demás familias, que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por la red de la alza. Gracias. 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 Padre, Dios amable, Dios amable, Dios amable, que estamos en honor de nosotros, el Rey, para desportar la tierra de la Iglesia. Dios amable, Dios amable, que nos ayude a desgracia, sigamos contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado infinitamente gracias a todos los que se implican a nosotros bajo la sentencia del Padre Divino mediante la presentación de sus presentes con su cuerpo y con su sangre gracias a Dios este Padre convierte en su cuerpo con su digno y su sangre con su nombre dedicado en su vida eterna en su vida eterna en su vida eterna y en su vida eterna gracias a Dios creemos en el Señor que nos damos a desvierta a las hermanas, a nuestra familia a aquellos que nos damos en un perdidor de la raza por tan extraño de Jesús para el Rey propio que haya crecido que nos santificamos a nuestro nombre ven a nosotros reino a las hermanas que nos damos en la tierra como felicidad Dios es la gloria Dios es la gloria y en la gloria Señorito contigo bendita tu eres de todas las mujeres y bendito tu mundo y tu vida es el Cristo infinitamente agaramos infinitamente agarabamos infinitamente agarabamos infinitamente agarabamos esta mañana que nosotros queremos creer en nuestro organismo, en la virtud de la amor, la bondad, la humildad. Padre, ven y promedio en el cielo, santificado, salve el nombre, ven y nosotras, 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 ven y nosotras. Dios nosotras, ven y 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 Amén. 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 Bendito sea el Señor de María y el Padre. Bendito sea el Señor de los Ejercíes y el Padre. Bendito sea Dios a sus ángeles y a sus ángeles. Pidamos a Jesús por las vocaciones, por las tenencias de tu vida. Bendito sea el Señor de los Ejercíes y el Padre. Bendito sea el Señor de los Ejercíes y el Padre. Bendito sea el Señor de los Ejercíticos y el Padre. Bendito sea el Padre. a todos ustedes infinitamente infinitamente carabal 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!